La dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que no hay condiciones para regresar a clases en Oaxaca, pues son alrededor de 3.000 escuelas las que hasta el momento presentan daños por los sismos del 7 y 19 de septiembre. El secretario general de la Sección 22, Eloy López Hernández, urgió a Protección Civil del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca revisar de manera integral todos los planteles educativos. Bueno, nosotros somos los más interesados en el regreso a clases, simplemente que pudiéramos garantizar, o en este caso el instituto pudiera garantizar que los espacios correspondientes estén en plena seguridad para los alumnos y ante ello, pues los dictámenes correspondientes que se estén dando, pues estarán dando a dar, ¿no? Para nosotros es fundamental que cada uno de los espacios se revisen de manera minuciosa y que a través de los dictámenes que se estarán emitiendo, pues será el respaldo para nuestros compañeros maestros principalmente, ¿no? Pero de antemano yo les comento que para la sección mentira somos los más interesados en el regreso a clases. Es decir, no hay condiciones para el regreso a clases, profesor. Bueno, de manera general, quizás no. En algunos casos muy específicos o particulares, probablemente la infraestructura esté totalmente dañada, ¿no? Nosotros hemos hecho lo propio en la revisión de los espacios, sin embargo, también hemos entendido que constantemente, pues se está temblando, ¿no? Y ante esta situación, los padres de familia, pues somos los, también yo soy padre de familia, me preocupa la seguridad de mis hijos y de todos, ¿no? Y ante ello, pues esa es la prioridad. No hay una garantía en sí, sin embargo, pues este, la participación de, de tanto de los directivos como de los padres de familia, también serán decisivos, ¿no? Profesor, ustedes como sindicato tienen un balance de cuántas escuelas están dañadas prácticamente. Bueno, este, hasta el momento tenemos, llevábamos cerca de tres mil, yo no puedo especificar de menor a mayor daño, simplemente tienen, este, pues los, los muros cuarteados, de alguna forma nosotros no somos un profesional para también dar la revisión, sin embargo, el reporte que llevamos son cerca de tres mil a nivel estadounidense. El dirigente de la gremial puntualizó que los más interesados en que los alumnos regresen a clases son ellos, pero ante la irresponsabilidad del YEPO de pedir el retorno a clases sin antes emitir un dictamen, la sección 22 no cederá. La región del Istmo, que es la parte más afectada, la región de la Mixteca, en la región de la sierra, también ahí por las aguas, son las tres regiones principalmente más afectadas. En su comunicado, la dirigencia de la sección 22 acusó que el YEPO solo busca dar carpetazo a la revisión integral de todas las instituciones escolares en las ocho regiones de Oaxaca, por lo que exigen que de manera responsable se aplique el recurso del Fondo de Desastres Naturales sin favoritismos en todas las escuelas públicas que registraron daños. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.